Muchachos, la vez pasada me hicieron una consulta respecto a qué vengo utilizando para editar mis videos. Y en realidad utilizo el aplicativo llamado CapCut, que desde mi celular utilizo tanto para poder editar video como audio sin ningún problema. Y me va muy bien, se los recomiendo. Y lo mejor es que es de forma gratuita la que utilizo. Ahora, si quiero ser un poco más incisivo, utilizo un programa en la PC llamado DaVinci Resolve. Debes tener un buen ordenador para eso y de manera gratuita puedes editar desde allí. Es importante recibir una buena capacitación para poder utilizar este programa. Es un poquito más complejo que CapCut, pero te ayuda un montón. Tiene muchas más herramientas. Ahora, el que más utilizo, digamos un 95% es CapCut. Muy pocas veces utilizo DaVinci Resolve hoy en día porque me facilita CapCut un montón. Así que si eres creador de contenido o estás a punto de cerrar o lo estás pensando, listo, hazlo. No pidas permiso. Simplemente créalo y haz de ti una nueva versión. Te deseo todo lo mejor. Listo, muchachos.